¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Ya pongo otra mentira otra vez Si quede, déjalo ya ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ándale compadre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Primero aniversario, compadre, y los aplausos! ¡Que se escuchen fuerte los aplausos! ¡Beso! ¡Beso, comadre! A ver, compadre, agárralo ahí en la pista que vamos a ponerle el tema que estábamos solicitando. Ahí, ya que no lo tenemos en el prefectorio, vamos a ponerle de este lado la pista. ¡Beso, comadre! La Loba Ándale papá, ya tenemos el tema Simplemente gracias compadre Están solicitando ahí el Ahí el compañero Que está en donde le acargo también Está ahí en su cumpleaños En su festejo del primer aniversario Y luego más adelante viene Que hemos solicitado por la festejada también Ándale Ya estamos listos Ándale 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 Gracias. 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 Gracias.